Más de un millón y medio de personas convirtieron la manifestación del orgullo gay en Madrid en una auténtica fiesta. La marcha que discurrió entre la puerta de Alcalá y Plaza de España estuvo presidida por una pancarta con el lema Ahora Europa, la igualdad es posible. La música, las carrozas y las banderas arcoiris dieron colorido a una celebración que ha traído este año a la capital de España a decenas de miles de personas procedentes de Europa y del resto del mundo. La manifestación estuvo encabezada por la ministra de Cultura, Carmen Calvo, acompañada por destacados dirigentes del PSOE, Izquierda Unida y de los sindicatos, junto a numerosas asociaciones en representación del colectivo homosexual. El Partido Popular fue un año más el gran ausente en esta marcha. Pedro Cerolo, que criticó la ausencia del alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, destacó los avances sociales que han conseguido homosexuales, bisexuales y transexuales con el gobierno socialista. Celebrando el orgullo europeo, un orgullo de ciudadanía y celebrando a un pedazo de presidente que ha traído la igualdad a gays, lesbianas y transexuales a este país. ¡Viva el orgullo europeo! ¡Viva España y viva el gobierno español! Este festival sirvió para celebrar por primera vez el orgullo gay europeo en una ciudad al sur del continente. La fiesta se prolongó hasta altas horas de la madrugada.